Tu me hubieras dejado esa noche Encontré un amor, parecía que estaba esperando Tu momento de partir, parecía haber observado Mis momentos sin tu amor Tu me hubieras dejado esa noche Y aunque esa misma noche encontré un amor Tu me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo Que tu me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Fue como ir de menor a mayor Tu regreso había esperado Más te veía muy feliz En los brazos de tu amada Te olvidaste tanto a mí Es ahora que recuerdas A mis brazos vuelves ya Seré como siempre tu amante Tu novia la soledad Y si alguna vez regresas con aquella que te amó Y si alguna vez regresas con aquella que te amó No hubieras dejado No hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No hubieras dejado esa noche No hubieras dejado esa noche No hubieras dejado esa noche Y si alguna vez regresas con aquella que te amó Mi soledad Mi soledad Siempre he pertenecido a ti Mi soledad Siempre he pertenecido a ti Mi soledad Siempre he pertenecido a ti Muchas gracias 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 Gracias